Sabía que esto es el único remedio para todos nuestros males, muñeca. No, 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 no. A ver, eso no es tan fácil como te crees. A ver, a mí no se me olvida que tú te presentaste aquí a decir que estábamos casados, rompiendo la promesa que me hiciste de tener el secreto de nuestra boda. ¿Y tú crees que a mí se me olvidó que me dejaste medio desnudo con Darío? ¿Ah? ¿Y qué quieres que haga? Además, tú ya te vengaste de eso, metiéndote en el comercial y sustituyendo al modelo. A ver, ¿qué te pasa, gran imbécil? ¿Sabes lo que va a pasar cuando mi mamá ve a ese comercial idiota? ¿Tú qué me importa lo que piense tu mamá? A ver, por favor, Irina. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo vas a estar bajo las faldas de tu mamá? ¿Qué es lo que quieres, divorciarte de mí para darle gusto a ella? Ok. Si eso es lo que quieres, mañana mismo voy a estar en las oficinas de los abogados y firmo nuestro divorcio. ¡Flavio! ¿Qué? ¿Te vas a ir así? ¿Qué quieres que espere? ¿Que baje la virgen o qué? Bueno, ¿acaso no vas a insistir ni un poquito? ¿Te debes confiar en mí? Ya no puedo esperar El vacío sin ti me lastima Te sigo amando Si no te tengo Ya no le encuentro más ningún sentido El aire que respiro No me alcanza para sentir No me alcanza para sentir